Desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, el maestro Ricardo Román Sánchez Jao, te invita a inscribirte. No te pierdas el programa de capacitación 2022 que el Centro de Información de Estadística y Geográfica trae para ti. Participa en los cursos de marzo a abril que impartirá el INEGI. Infórmate e inscríbete en el código QR.